Licenciado en Turismo, Especialidad Hotelería y Alimentos y Bebidas, Nuestro Gerente, Mario Pesares. Viernes maravilloso, viernes sensacional, mi querido guardia, qué bonito que me hayas prendido la luz de volada. De volada, para que veas. Me encanta. Aquí ha hablado, que no le hagas nada. Ya me sabe, ya me sabe lo que te tengo que hacer. No, no, no. Wow, you can really die. Le prendí la luz para que no vaya a pasar nada. Fíjate que es una sensación, no sé, perdóname, perdóname, es una sensación muy rara. A ver, ¿de cuál, señor? El que sea viernes, que ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya es viernes, es viernes. Sí, es cierto, señor, que dices, es viernes y no voy a salir de la casa. Fíjate. Ya extrañamos eso. Ahorita todos los santos no están abiertos. Los santos no están abiertos. Los bares, las cantinas. Los bares, los lugares donde está aquella. Bueno, ya abrieron uno aquí medio sordiado. No, no diga, no queme, señor, porque luego no va a dejar entrar. Yo lo vi, yo veo historias. Es más, te vi yo ahí. Cállese la boca. Yo siempre estoy en mi casa y estoy aquí en el jale. Pero entonces, porque estabas en una... Un show, un evento privado. Con un nombre de cerveza, decía la mesa. Señor, era un evento privado. Era un evento privado de hace 10 años. Privado vía ruso del otro lado. Privado estaba hasta el tronco. Señor, qué bonito viernes para todos. Felicidad. Y se daba viernes, que es 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente. Así se celebra maravilloso el 5 de junio. No hay que nada, nada natural, nada. Tenemos que preservar y conservar totalmente nuestras hierbas. Sí, este... Pues ruso siempre lo hace, ¿eh, señor? Debajo de su colchón. Lo guarda. Día Internacional de la Felicidad, señor. ¿De casualidad no has visto a alguien que haya llegado? Porque es que... Ya llegaron, es viernes, ya llegó. ¡Ira la buena! ¡Ira la buena! ¡Ira la buena! Viernes. ¡V con toda la actitud de viernes, señor! Viernes. Viernes. ¡Viernes! Adelante mí me venía el... ¡Oh! ¡No me venía! ¡No me venía! ¡No me venía! Yo perdí la sola. A ver, fe. Creo que alguien viene. Esto yo me va a ser finita porque nos dejó aquí el camion. ¡Vamos! ¡No me venía! ¡No me venía! ¡No me venía! ¡No me venía! ¡Ah! ¡Esto! 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 ¡Báilale! ¡Báilale, Marina! Ya no he venido bien con un tanto de la pared. Pero vaya felicidad de la pared. Hoy tenemos un, este, ¿cómo se dice? Sección, no. Algo de tu maquillaje. ¿Cómo se dice? Sí, sección tutorial. Sí, sección de maquillaje. Tutorial. Gracias, Nivel. Tutorial. ¿Qué vamos a aprender, Marina? Por Dios, dime. Ya me urges a ver. ¿A cómo me maquillo los labios? ¡Ah! Con rodillo. Con rodillo se los maquilla. Va a estar bueno, yo quiero saber los trucos. Háblale al arquitecto. No se me sale de una hora. ¡Oh, no, señor! Se los maquilla con los dedos. ¿Cuánto dura? ¿Cómo media hora? Nada. ¡Media hora con el de abajo! ¡Te ganaste! Es que empieza a hacer alinear todo. Para que se vean más voluminosos. Y luego ya queda bien. Pero dura yo creo que aproximadamente unos tres minutitos. Entre lo que me maquillo así bien. Me encanta. Me encanta, Jessy. Me encanta, Jessy. Le está poniendo el micrófono a Marina. ¿Y luego? ¿Qué? Hay otro. Es para que el canciero de ella. 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 ¿Eh? De lequito, de lequito. Es que este estoy... ¡Señores! Además el día de... Sí. Oye, pero... Además, señor, el día de hoy... ¿Qué pasó? Le tenemos una noticia bien grandotota. ¡Malo buena! Sí, señor. Es... Ahorita va a ver. Es algo relacionado con Blackie. Con Blackie. Sí. Estamos un poco... Se nos adelantó. ¡No! ¡No, no, no! Estamos entre tristes y ahorita le digo por qué y contentos. Señor. Está siendo aguado. ¿Yo? No, Blackie. Yo también. Y yo también. Entré en una dieta, guardia, que no tienes idea. No, para allá. Sí. Pero así viviste, maguito. Así viviste. ¿De dietas? No, pero con el estómago hecho garras, ¿no? ¿Qué te pasa? Tiene garrapatas. Señores, oyes. ¡Pierre! Por fin, señor. Ya no veía cuánto yo me voy a decir que yo. Y para este viernes les voy a dar... Les voy a decir... ¿Qué? Fíjate, les voy a decir lo que escucho. A ver, a ver, a ver. Les voy a decir lo que escucho. Le ponemos a... ¿Qué? En junio. Así escuché. Algo le entendí de junio. De junio. ¿Algo de junio? Sí. Ay, qué nervios. ¿Qué en junio? ¿Qué en junio qué? El micrófono de junio. Señor, tiene garrapatas. Sí, sí. Sí, efectivamente. Pero ya sabes que el Mireles... Ay, Mireles... ¡Ah, a propósito! Próximo domingo, señores, ya tenemos aficionados. ¡Ah, que el 5 de junio, señor! Aficionados tenemos ya. 7 de junio. Domingo 7. ¡Wow! Señor, fíjate nada más. 7 de junio, Día Luctuoso de Paco. ¿Cómo lo sabes, papá? Para que sepa, yo siempre me... Órale, efectivamente. El 7 de junio fue el día... 21 años. Está documentado el guardia, señor. No, porque lo ve aquí en la puerta. Día Luctuoso... ¿Cuántos años ya? 21 años. ¡Ah, su mecha! Tenía usted ahí, tenía que... 31, no, como 25. 16, más o menos. De carrera. Ni de carrera artística, Mayito. ¡Uh! Va a estar bueno. Cuéntenos una anécdota que se acuerde de su amigo Paco. Sí. Algo así, la más así que diga. Este día, muy importante. Un día maravilloso que tuve con mi amiquedísimo amigo Paco. No, es que fueron muchísimos. ¡Una, una, una! Pero la que más, una alegre, bonita de su convivencia. Cuénteme el del viaje ese que me contó. Fíjate, ¿sabes qué hacía Paco? Y te lo voy a decir una cosa maravillosa. Cada vez que nos íbamos a comer a algún lugar, lógico, de repente llegan personas indigentes pidiendo dinero para poder comer. Lo que siempre hacía Paco y que lo que yo le aprendí también es que le decía a la señora, al niño, al señor, amigo, ¿ya comió? Y se le decía, no, siéntese ahí. Y se sentaba en una mesa y decía, a ver, por favor, sírvanle al señor lo que quiera. Y llegaba al mesero y se le decía, no, sírvele, es mi invitado, sírvele. Entonces le pedía al señor, ya sabrás, o sea, pedía, pero hasta para llevarlo. Pero decía, y todavía le decía a Paco, pida para sus hijos, ya comieron, ¿tiene hijos? Sí, señor, llévenle para sus hijos. O sea, era una persona muy empática. Muy, sí, te lo juro. Sí, porque era Paco Estable. Empática. Empática. No, empática es una persona. No, empática. Señor, a mí me pasaba lo mismo. ¿Eh? Pasaba lo mismo conmigo. ¿De verdad? Yo me toco mucho el corazón y siempre le digo a la gente, sí, sí me siento a comer. Eras empático. Fíjate qué bonito. A mí me invitan a comer, señor. Si quieres te invito a comer, amigo, ¿tienes problema o qué? No, no, sí, voy con presión. Pero esto habla muy bien de él, qué bueno, porque cuando tú haces algo bueno por la gente, y más cuando no los conoces, cosas buenas te llegan. Sí. Algo importante. Claro, sí. O sea, lo mejor es... ¿Qué opinas, Signe? Fíjate, te voy a decir algo. No se copie. No te copie, maguito, es que yo no estoy escuchando nada. ¿Estás ahorita...? Espérame, ¿pero estás preocupada ahorita porque el niño ya comió o no ha comido? No, ya comió. Ya comió, ya. Ya, ya. Te veo en la cabeza. Ok, señores, ¿están listos para divertirse? ¡Sí! ¿Están listos para gozar? ¡Sí! ¿Están listos para este viernes increíble? ¡Sí! Entonces, abríchate los cinturones porque ¿sabes qué? ¡Lo besamos! Oye, ruso y chiquen. Aquí están, señor. ¡A la vaca! ¡Qué húboles! ¡Vengase para acá, hombre! ¡Están bien asustados todavía! ¡Están asustados, están asustados! ¡Están espantados! ¡No les va a pasar nada! ¡Venga de a, vengan de a, vengan de a! ¡Venga de a, vengan de a! ¡Venga de a! Acábatelo 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 Yo no estoy para comenzar Con esta loca de cafetería ¿Quién te va a llevar? Con el quinto de la diversión En donde la locura te contagia con emoción Ya vamos a comenzar Con esta loca de cafetería Acábatelo 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 Y nadie puede faltar Shuba duvada Shuba duvada Shuba duvada Shuba duvada Fuadduvada Acábatelo 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 alternating Estamos a bailar Vamos a darles ¡Y este público maravilloso! ¡Venga! ¿Cuándo vamos a tener público? ¡Un dinero! ¡Gracias, señorita! ¡Uno, dos, one, two, tres, cuatro! ¡Bola, bola! ¡Oh, sí! ¡Hace falta un bulto acá en ese lado! ¡Les platicaré! ¡De una chica gorda! ¡Que está muy curiosa! ¡Y de toda la iguita! ¡Pasalule! ¡Pasalule! ¡De abajo, ¿ok? ¡Pasalule! ¡Papayas, papayas! ¡Pasalule! ¡Pasalule! ¡No hay vestido que... ¡Uh, uh! ¡Le pueda quedar! ¡Uh, uh! ¡Y cuando camina... ¡Uh, uh! ¡Parecer roja! ¡Pasalule! 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 Aquí está ella, ¿cómo no? Ella es... ¡Jessie Correa! ¡Como son Jessy, venga! ¡Sí, Jessy! ¡Ya veo venir a Espiri González! ¡Espiri González! ¿Cómo dijo? ¡Ha tomado muchas copas! ¡Muchas! ¡Y en el terreno te llegó! ¡Y en el terreno te llegó! ¡No le tenía nada! ¡No le tenía nada! ¡Y sin embargo lloró! ¡Sin embargo lloró! ¡Es que es la chica de sus sueños! ¡De sus sueños! ¡La reina de su corazón! ¡Espiri González! ¡Espiri González! ¡Al rancho llegó! ¡Al rancho llegó! ¡Espiri González! ¡Espiri González! ¡Con eso rica te dejó! ¡Hey Rosita! ¡Come to my house a comer frijoles y tortillas de harina! ¡Andale con el vecino! ¡Este es mi composición! Mi amor entero es de mi novia Popotito Dale, dale, dale Sus tiernas son como un par de carrillitos Dale, dale, dale Cuando a la fiesta la llevo a bailar Dale, dale, dale Sus tiernas fracas se parecen quebrar Dale, dale, dale Popotito es muy chiquito Pero va en la queda pa' por a mi Popotito Yo le di mi amor Popotito es a mí me hace pensar Dale, dale, dale Y a mi su universo nunca va a llegar Dale, dale, dale Con Popotito me voy a casar Dale, dale, dale La queda de la tela voy a limitar Dale, dale, dale Popotito es muy chiquito Pero va en la queda pa' por a mi Popotito Yo le di mi amor Dale, dale, dale La luna que escuche barbala Sí, no, no Eso me gusta Sí, señor Y quiero que me digan cuál es su punto de reunión ¡Cábatelo! 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 ¡Empiecen a mandar sus mensajitos en este momento! ¡Hashtag! ¡Acábatelo en el safe! Todas sus fotos Todo lo que le quieran decir a Marina Sotelo Ahí en Cris A Jessi Correa ¡A mí, a Mayito! A Ruto A la güera Sosa Sí, a Mayito ¡A Mayito! Díganle todo de una vez A la güera Sosa No, a ver lugar ¡Achiquen a la guardia! ¡Apague sus datos! ¡Apague sus datos! Agarra el lugar y te habla Porque el domingo va a estar muy saturado ¡Oh, yeah! ¡Checate! A ver, nada más una cosa que quiero saber A ver, ¿cuál? 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 ¿Ustedes me pueden decir cómo le hace esta mujer de Dios Para entrar al público Si no tenemos público Todos pueden entrar ¡Qué perra, qué perra! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡Aquí se quedó! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡Aquí se quedó! Si tu novio Si tu novio no te ama Y te quiere No lo peles Marisela, ¿cómo le haces para entrar? Yo tengo la carnet oficial La carnet La carnet oficial De Acábatelo Donde puedo entrar Aunque tengan pandemia Se acabe el mundo Yo puedo entrar aquí Y esa me la vendió El papá de Chiquen ¿El papá de Chiquen Tiene la carnet? Cuesta mil bolas ¿Cuánto? Mil bolas Y se la dejó barata, señor A ver, Chiquen ¿Se cuesta mil bolas La carnet para pasar? No, se la dejó más barata Oye, ¿tu papá te hizo las invitaciones? No, no fue mi papá Señor ¿No va a ir tu papá? Sí, también Iba a vender banditas también Y aquí andamos siempre apoyando A los que estén ¿A quién? ¿A quién? Dime ¿A qué hora a quién? Ya no sé Ya ando apoyando el que se deje ya, señor Este, pero lo quiero apoyar a usted, señor Oye, espérame ¿Por qué no hay Ese es un club oficial de fans para mí? Sí, tenemos el club oficial Ya estamos yo, Gina Pastor Es que esta gente ya no se encuentra en este mundo terrenal El Panteón del Car Ahí en el Panteón del Carmen Entonces tenemos que buscar nuevas generaciones Mamacita de mi vida Todas las personas que me siguen Están en el Panteón del Carmen Pero usted no puede pedir el club de fans, señores Este se hace solito Bueno Algo Yo no Yo no puedo Oye, bella Cálmate, cálmate Te puedes calmar Oye, te he perdido Traes un bloquecito o algo Porque está muy triste Acá está muy apagado Fíjese que me da mucho gusto Ver 14 años de Acábatelo Y la evolución 14 ¿Qué dije, señor? Dijiste 12 Ahora ya me falla la trompa Señor Sí, sí, sí ¿Qué dijo? 14 ¿Cuánto dijo? 14 ¿Cuánto dijo? 14 Señor, usted ya trae fregado el martillo El martillo y el desarmador Y toda la ferretería la trae fregada ya Bueno, traes bloc o no traes bloc Vea la evolución de la gente de Acábatelo ¿De cuánto tiempo? ¿Eh? ¿De cuánto tiempo? Pues yo creo que de 14 Ah, ok Ahora sí te doy 15 14 Chequen cómo han cambiado los integrantes de Acábatelo Desde que entraron Desde el señor Mario Besares Hasta las neceritas Chequenlos Muy bueno lo que quieras Vamos a verlo Venga de ahí, sale ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al blog de Marisela Ahora sí parezco Marisela la cantante Pero fui con mi amigo Iván Ruiz y me hicieron un cambio de luz Kanes que ha habido en Acábatelo ¡Wow! ¡Wow! Hablando de transformaciones Ha habido infinidad de transformaciones en Acábatelo Gente que oye cuando llega Dices tú ¿Qué pasó? ¿De dónde viene? Y una de las principales, obviamente, soy yo, Marisela. Así estaba yo cuando emicie que iré con la chata, sin un centavo, sin eventos, sin nada. Y como hubo una evolución. Hombre, para que vean que sí hay cambio. Y no, no lo más critico a los demás, a todos. Yo también me he hecho carro. Bueno, vamos con la otra. Voy a hablar acerca de todos los que han pasado por acabar. Digo, nomás los, me faltan cuatro, pero los más impactantes. Gaby Ramírez, ahorita ustedes la pueden ver chismorreando y está guapísima. Y siempre ha estado guapa, pero obviamente, pues, hubo una transformación. Porque cuando llegó a acabártelo, no estaba igual. No está igual de que como está ahorita, este chiquis, chiquis. Entonces, vamos a ver la transformación de Gaby Ramírez. Que, bueno, ya no está en acabártelo, pero la podemos seguir viendo en multilatero. Bueno, en canal 6, chequen esto. Impresionante. Impresionante cómo Gaby Ramírez ha cambiado, obviamente, a base de dieta. A base de dieta de silicón. No, no sé cómo, se cuidan mucho. Ella se cuidan mucho, hace mucha dieta y siempre hagan bien fitness ella. Otro que nos impacta con su transformación es Jessy. ¿Se acuerdan cuando llegó Jessy? Acábatelo. Que venía de juguetes, creo. No me acuerdo si estaba con Bella y Bella. Pero ella era una chica, pues, flaquita, menudita, su naricita y todo. Y bueno, cuando empieza a caer dinero de ese cheque, obviamente, vienen los cambios. Y ahorita Jessy tiene un buen paso, ¿eh? Un buen paso que sí. Ni el novio se lo va a hacer. Necesita compartirlo. No, no se crea, no se crea. Pero está muy, muy guapa. Hubo un cambiazo impresionante. Chequen los danas. Otro de los cambios que, la verdad, Jessy, nos quedamos con la boca abierta. Güera Sosa. Cuando llega Güera Sosa, acabatelo. La verdad, era una güerita muy guapa y todo. Pero, pues, obviamente, este, con cuerpito normal. Cuerpito normal. O sea, no era tanto así como que, ay, Güera Sosa. Yo creo que la güera Sosa es como los niños. Entre más, con más tapones en el carro, como era, con los niños, con la etiqueta más grande. Si el corcho, olvídenlo. Pero la güera Sosa ha tenido una evolución impresionante. Tenían que ver esto. Chequen cómo entró la güera Sosa aquí a la boca, sacándotelo. Y chequen la evolución. ¡Wow! ¡Impresionante! Se nos caen los calzones. Pero, bueno, ya para ver este cambio impresionante, tienen que ver el cambio de Mario Bessares. El señor Mario Bessares también es como los dinos. Entre menos los tomes, más crudatela. No, no sé qué decir. A usted, impresionante cómo es el Mario Bessares. Ya que hay dos sus añitos, obviamente, pero se le viene. Se le come. Es un señor que, para la que tiene, está muy macizo. Aguanta un piano el señor. Entonces, vamos a ver a Mario Bessares cuando llegó a caso de que empezó el proyecto. Parecía un vendedor de seguros cualquiera. Pero, es un señor. Chequen nada más estos cambios. Impresionante. Impresionante. Como los años hacen que el hombre se vea más interesante, más guapo. Aunque digan que se les está cayendo el pelo, pero bueno. Pero, no se preocupen. Yo creo que los años pasan en Acábatelo y nos hacen mejores personas. Y nos hacen mejores, este, cada año, un día conmigo. Así que, les mando un saludo a Marisela, cambiando el destino. Acábatelo. El mejor programa, con la mejor actitud, la mejor armonía. Les mando un beso. Todos somos felices. Felicidad y amor para todos. Hubo un final ahí raro. El final de ustedes fue el final donde veo que se ve más guapo. ¿Qué dijiste ahí? Eso, todos somos felices. Y esta. No, señor. Que tengan mucho cuidado con el tiempo, porque nos hacemos más guapos. Sí. Señor, mi respeto. Regresámelo otra vez. Pero lo que dice Marisela, por favor. No dice nada. Ay, por Cleo. ¿Por qué meditas? Quiero ahí, ahí quiero. Con la mejor actitud, la mejor armonía. Les mando un beso. Todos somos felices. Y esta. Señor, este, pues qué padre hemos cambiado todo, ¿no? Este, súper padre. Sí, no, ¿sabes? Ahorita vas a cambiar, pero de piel, fíjate. No, sí. Lo que vas a hacer, ¿sí? De pañal. Solamente quería decirle que yo seguiré aquí, aunque, acabatelo, tenga 30, 40 años. Usted ya no esté aquí. Por mí no pasan los años, papacito de mi vida. Pasan los años. Bueno, pues sí, bueno. Bueno, ok, ok. Fíjate nada más lo que te tengo de sorpresa. Fíjate, tú que haces grupos, eventos, clubes. Aquí te tengo una persona porque tú eras fan de PGD. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, le ponías tiendas de conveniencia al señor de este, al deliris. ¿Lo cromaba y lo qué? ¿Le chup? No, no, enchúfalo, enchúfalo. Aquí está él. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Y él es MC... ¡Añáete! ¡Ale, venga de ahí! ¡No puede ser! ¡Ale, venga de ahí! Que son tu hijo y termina en tu parte, girl. Dame lo que has escondido. Voy a ayudar a sanarte. No encontraremos sentido en lo que haya tolido y lo haremos aparte, girl. Veo, veo, mami, no lo creo. Me desea, sé que te deseo. Creo y creo ser yo la luz de amor. Podría convencerte algún museo. Te volteo y veo tu coqueteo. Me desea, sé que te deseo. Luego te oso y la luz de amor. Podría inmortalizarme un museo. Dámelo, 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 dámelo. Dame, dámelo, mami, que aquí no existe nadie que te ama más. Dámelo, 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 dámelo. Dámelo, mami, que aquí no existe nadie que te ama más. Dame tu humor más jodido. Voy a hacer lo que me cante. Terminará confundido, bailando conmigo, siento interesante. Siente lo que no he sentido. Yo voy a hacer que te cante. Cantaré con tus latidos al tiempo. Te pido creando un instante. De mi parte tienes todo lo que quieres. Yo me vuelvo loco cuando estoy contigo. No por lo que veo, sino por lo que eres tú. Me llenas de magia cuando estás conmigo. Esperemos que la tristeza se desespere. Se quede esperando a ver si la persigo. Desde que tú llegaste, todo lo malo se muere. Y tiene más sentido todo lo que digo, pues. Veo, veo, mami, no lo creo. Me deseas, sé que te deseo. Leo y creo ser yo la luz neón. Podría convencerte a algún museo. Me molteo y veo te conqueteo. Me deseas, sé que te deseo. Leo y creo ser yo la luz neón. Podría inmortalizarme un museo. Dámelo, 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 dámelo. Dame, dámelo, mami, que aquí no existe nadie que te ame más. Dámelo, 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 dámelo. Dame, dámelo, mami, que aquí no existe nadie que te ame más. Dámelo. el tapabocas va aquí arriba papá pues tenía 13 años cuando escribe mi primera canción ahorita tengo 29 16 años escribiendo canciones ahí intentando el sueño y bueno yo cuando tenía 16 años señor usted escribía si escribía digo de niño el perdón se perdió algo que pasó me la vas a pagar no señor mío tiene un cuerpazo se ve bien y con eso no impresiona a nadie hombre no se trata de impresionar por eso chavo entonces con qué lo que pasa es que yo no 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 se confunda señorita no se confunda no se confunda no se mete conmigo porque se va a descubrir hasta la próxima semana el lunes porque yo vengo a retar a todos aquí no me quiero retar a todos los chavos que nos ven que no están haciendo nada en su casa que voy a que se que se pongan a hacer algo y los quiero retar este lunes en el programa de eso que si tienes entre si cállate por favor si tienes entre 17 y 25 años no no me voy a callar y no me retes no me retes 17 y 25 años que sean chavos que quieran ser luchadores tengo una sorpresa para ellos de veras este lunes en el show una noticia que dejará tus emociones a ras de lona lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo el show lunes canal 6 va a estar más que excelente eso amigo mío mándame a tus teseritos para que se pongan a hacer algo allá te voy a mandar a los cuatro fíjense y te voy a mandar a Ninjarina a ver si hacen cambio de máscara pues nada más que se meta el chat porque ya se salió salúdeme 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 ay papá no me toques están a distancia están a distancia están a distancia bueno salúdeme mucho a mi compadre que lo va a ver el lunes hombre chavana chavana es mi compadre ese cuate ya ni jalaquí ya no está aquí no me digas eso claro claro que feo es esa canción voy a calepunta en los programas que se vestía de no sé quién y no sé qué entonces el lunes ya lo tenemos lunes a las 10 de la noche ya está oiga y cuál es su punto de reunión pues si ya saben la cafetería acabatelo acabatelo sale gracias gracias este lunes no pueden perder señores 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 de 17 jóvenes más bien de 17 a 25 años venga que quieran hacer luchadores vengase aquí con mi compadre chavana porque nos van a enseñar a ser luchadores venga de ahí seguimos en acabatelo venga de ahí chau 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 ¡Gracias!